Esta saga me llegó a las manos a los 14 años. Y como era muy joven aún para entenderlos, los dejé estar para más adelante. Tuvieron que pasar 15 años para que volvieran a mí. En un momento dado, cuando ya tenía 29 años, una voz me empezó a insistir para que los leyera. Había llegado el momento. Así que empecé a leerlos, sin ser consciente de la magnitud de la historia con la que me iba a encontrar. Debo decir que esa voz fue una señal clara, hoy me resulta fácil verlo. Ya que estos libros me estuvieron acompañando en una época muy dura. Me dieron la fuerza y la confianza de seguir adelante. Y como dice su autor, JJ Benítez, son libros mágicos. Llegan a las personas en el momento indicado. Son ellos los que te eligen a aquí. He hecho esta introducción para avisar de que me va a ser difícil ser objetivo con estos libros. Siempre lo es cuando algo te apasiona. En el fondo, lo único que quiero es recomendarlos, porque a mí me hicieron mucho bien y sé que a cualquiera con la mente abierta también se lo hará. La historia trata sobre dos pilotos de la USAF que viajan a la época de Jesús de Nazaret. Son libros contados en primera persona. Son cuatro años junto al maestro, viéndolo y escuchándolo casi todo. Crucifixión y resurrección incluidas. Espectacular todo lo que se cuenta. Infinidad de diálogos, personajes y situaciones surrealistas. Pero a la vez, un punto de posible verdad por la cantidad de detalles que desbordan los libros. La figura de Jesús te engancha desde el primer momento, hay algo especial en todo lo que dice y hace. Se podría decir que esta saga rellena huecos que no quedan claros en el Nuevo Testamento. También cambia situaciones haciéndolas incluso más creíbles. A pesar de los milagros y las cosas inexplicables que no dejan de suceder. Aunque no seas creyente, te recomiendo que leas los libros. Como si leyeras el señor de los anillos, no importa. Y aunque es cierto que te quedan dudas sobre si es verdad lo del viaje en el tiempo y la historia, te aseguro que al final te darás cuenta de que lo único que importa es el mensaje de los libros. Sin querer destripar más de lo necesario, puedo decir que salen ovnis y tecnología en su día imposible, hoy ya no tanto. Y no me refiero a los milagros, que ya veréis que no tienen explicación. Lo que más me impacta del protagonista que todos conocéis, es las cosas que hace. Más que las que dice. Enseña más con sus acciones. Podrás ver cómo se comporta un ser humano evolucionado. Sabio y a un nivel muy avanzado aún hoy para nosotros. Nos enseña a ver cómo seríamos si viviéramos sin miedo y puros de corazón y mente. Cuando recuerdo los libros, siempre pienso en una palabra que resume todo lo que dice el maestro. Lo recuerdo saludando desde lejos, y como si pudiese hablar con la mirada, escuchar claramente, confía. Y te repito, no importa si eres creyente o no. Es un libro que habla sobre el ser humano. Sobre el amor hacia toda criatura viviente. Sobre la importancia de confiar en que todo lo que suceda, sabremos afrontarlo y que también hay un por qué y un para qué. Y de muchísimas cosas más. Si os apetece leer algo que en cierto modo os cambiará la manera de ver la vida, no os arrepentiréis de leerlo. Os lo aseguro. Saludos. Gracias. 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 Gracias.